En las profundidades de la tierra, los Duelgar custodiábamos el vial que encerraba el alma del guardián Varig, tan poderoso que permitía mantener cerrado el velo y así impedir el acceso a Gea desde los planos. Pero aquel día, algo se adentró en el templo e intentó hacerse con el vial. La intrusión desestabilizó la protección mágica que contenía el alma del dragón y destrozó la pilacteria, diseminando la esencia del guardián por los cuatro puntos cardinales. A consecuencia de la deflagración, el portal se volvió inestable y comenzó a resquebrajarse. A través de la fisugastra, primero llevaron los otros, agrupándose desde las estebras hasta reunir una peligrosa orla. Desde el reino de Elendal, no tardaron en reaccionar enviando un refuerzo de elfos. Asentimos desde las profundidades y avisamos al reino de Hanoi, así como al poderoso Imperio, mientras pequeños grupos de ángeles y demonios cruzan el velo preparando estrategias para futuros enfrentamientos. Esta será la más dura contienda jamás imaginada, que tendrá a Gea como principal campo de batalla. Battle for Gia. 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 Battle for Gia.